Y después de 36 años, un tren se convierte en binacional. Vamos a saltar del otro lado del charco, o decir, vamos con el tren al otro lado del río, partiendo de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, con destino a Paso de los Toros, en Tacuarembó. En diciembre es esta realidad, pero hoy, digamos, es el viaje inaugural que van a formalizar la Presidenta de la Nación y su par uruguayo. Ambos mandatarios harán el primer cruce simbólico de esta frontera, desde Concordia, en nuestro litoral, hasta Salto, del otro lado del río. En diciembre prevén que esta frecuencia de viajes sea diaria, entre Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y ese paso de los toros que les decía en Tacuarembó, en el centro de Uruguay. La empresa que explota el servicio prevé implementar una combinación para llegar en tren desde allí hasta Montevideo. Un anuncio de un servicio que ya había hecho el Presidente de Uruguay el 2 de agosto pasado, cuando visitaba la ciudad de Buenos Aires, tras una entrevista con Cristina Fernández de Kirchner. Es un emprendimiento público-privado, el servicio será operado por la empresa TBA y la operadora ferroviaria SOFCE, Sociedad del Estado por la Argentina, y AFE, la empresa estatal uruguaya.